Ya está grande amor Ya puedes caminar solita por este puente ¿Qué miras ahí? Un tocado de todo Bueno, caminemos Mira que no está El señor que vivía en la hamaca El señor de la hamaca ya no está ¿Quién sabe qué se haría? Dale caminemos que si no nos llegamos ¿Qué puede? ¿Qué puede? Ajá Para ganar dinerito Ah, bueno Ah, bueno Dale, dale Pedirle permiso ya Gracias Ya está grande Ya podés sola Yo también amor Muchísimo 50 mil 50 mil me querés Yo también amor ¿Y vos cuánto me amas? 100 mil 100 mil ¿Sabes cuánto es 100 mil? El doble ¿El doble? Sí La mitad ¿Qué fue? No amor Ahí está el dueño de los perros No hay problema Mira Mira Si ese perro te muerde Yo, mira Lo parto en dos Estás emocionada ¿Quieres ir a clase a ver la profesora Erika? ¿De verdad? Qué bueno Entonces, llévales una flor Dale pues ¿Cuál querés? No, sí Aquí está esta Mira Vamos Cruce rápido Cruce rápido Cruce rápido Sí Pero cruza rápido ¿Qué es tuyo amor? Dale, dale Camina Hola Bueno, aquí podés ir de solo, ¿verdad? Aquí podés ir de solo Adiós, pues ¿Qué es tuyo amor? Ya 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 No, 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 no. No, 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 no.